o una camineta y un deportivo ya ya vieron quien es la patrona quien es la que me dice amigos pues el dia de hoy quiero hacerles la mención una mención muy importante que aqui en el tianguis de autos el vallisco van a poder llevar la revisión vehicular al interior por alla de aquel lado hay unos baños miren ahi estan los baños y enfrente de los baños esta lo que es la revisión de la policia para que ustedes se vayan seguros y mas en los vehículos americanos amigos ahi les van a decir si esta bien la legalizada o no ahi ellos tienen todos los sistemas de control para checar todo ese tipo de detalles y datos en cuanto a la legalización de los vehículos y ahi los van a poder asesorar mejor en caso de que ustedes quieran comprar un vehículo de importación ya sea un vehículo americano o un vehículo nacional asi es de que bien recomendable que vengan de este lado del tianguis vamonos de este lado porque por aca me acabo de encontrar otro mustang sote pero no dice el precio cuanto pi por el mustang? ah es de aquel lado ah ahorita lo voy a ver gracias miren ahorita vamos a enseñarles este mustang tambien que esta de este lado este pues no se cuanto pidan a ver si encontramos el dueño ah sabe cuanto piden por el mustang? no? de que lado va? ahi vamos a echarle unas tomitas cuanto estan pidiendo por el mustang? disculpe 270 ahi lo voy a echar al canal es su teléfono el de ahí va? si? ok 270 a tratar? es 2014 ok miren amigos 2014 270 a tratar el teléfono es el 55 24 68 91 69 y este pues tambien se ve precioso amigos 270 mil pesos miren cual les gusto mas el negro o el blanco? cual te gusto sinceramente? 270 ahi cual te gusto mas? este tambien tiene mucha personalidad este auto tiene trasero de colombiano si? muy este? muy atractivo muy atractivo y estilizado si muy voluminoso muy bien a ver vamos a ver ve a verlo vamos a ver si es cierto lo que dice la güera si? no pues si la verdad es que no el mustang siempre ha sido eh nalgón el mustang siempre ha sido tambien el bitless nalgóncito eh? es muy atractivo mira esto esto este esta así como pretuberante es como una mujer chaparreruda ah gracias pero tu porque le haces gracia? no 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 ah no pero esta cerrado miren este trae piel este viene en piel y yo me imagino que este viene en 8 cilindros pero ahi esta el teléfono si quieren pedir mas informacion les van a poder dar mas detalles el blanco ah me gusta el color blanco pero este esta bien bonito tambien sinceramente así así voy a ser bien honesta me encantó el camaro pero a mi me gustó este me gusta pero me gusta mas el precio del blanco muy chulo verdad? pues vamos a ver vamos a seguir buscandoles autos para chavo ruco 265 modelo 2016 factura original todo pagado estándar quemacocos eléctricos en este especial no podia faltar los autos favoritos de la güera los autos favoritos mio y tambien porque no de ahora el licenciado antonio no? ya se convirtió en uno de sus favoritos de toñito no? son un amor pues no podia faltar este carro amigos en este especial miren que factura tiene este viejo originalito todo muy bien que chulada de carro muy buen modelito 2016 mira miren esos rines amigos es version este trae este es sport sport 2.5 motor 2.5 amigos un motor super potente y veloz y aparte pues es estándar vean miren díganme que chuladita de carro mira este es nacional verdad? factura original de la Volkswagen miren ahí esta miren este trae este no nos marca ahorita el kilometraje tenemos que cerrar la puerta cuantos kilómetros trae? 36 mil muy bien miren wow estéreo de pantalla mandos al volante es de 5 velocidades más la reversa miren que bonito carro la verdad es que esos favoritos ah yo pensé que venía el teléfono pero no entonces pues aquí está en el tianguis de autos el vallisco en venta de carpio y pues no podía faltar este amigos no podía faltar este para para este especial estamos tratando de buscar también algún minicooper pero no los hemos visto así es de que si no pues ya será para otro video un minicooper no? porque no no encontramos minicooper sale? pues ahí está que teléfono tiene viejón? 56 36 26 64 04 ahí invitamos a la gente para que te sione miren amigos no podía faltar el minicooper ya ves vente güera para acá porque va a pasar carro este 129 mil pesos el minicooper 2007 no podía faltar para este especial de chaborrucos este es el que andaba buscando para para completar este video un video de chaborruco no puede ser un video sin este tipo de vehículos díganme que tal les parece todo pagado factura original y pues está muy bueno miren trae quemacocos doble ahí está quieres dejar un teléfono por si te quieren llamar que número es? 55 46 04 47 60 ok hay que te echar una llamada miren ahí está miren para que lo vean que cosita tan bonita como lo ves güera mira ya viste que trae la bandera de Inglaterra es un pequeño juguetito si esto esto porque pues son carros de se podría decir que de es que la onda del minicooper empezó en Inglaterra por eso le ponen este ese tipo de bandera pero yo si tuviera uno pues le pongo la bandera de México no pero por por nacionalidad le ponen lo que es a pesar de que este pues es vendido en México el movimiento de los minicooper de los viejitos de aquellos años nació en Inglaterra entonces son ingleses son ingleses los carros hay unos alemanes también entonces pues por eso no amigos por eso le pusieron ese tipo de bandera allá arriba que se ve bien bonita verdad güera miren que bonito ahí está amigos creo que si cumplimos la misión de llevarles bastantes autos para Chaborruco y el día de hoy pues no fue la excepción miren ahí están sus controles de lo que son vidrios luces y todo un carro con un tablero muy bonito trae dos tableros miren muy bonitos uno tipo moto asientos en piel este pues es el el más equipado este es el hot chilis que hermosura de carro sale viejón gracias eh gracias aquí está el viejón vale ya ya viene por esa chulada cuánto pides por esa viejón 295 295 la vamos a subir a un especial de Chaborruco para que la gente la pongo a tocar va a échale a andar este cuánto me dijiste 295 ah déjale el teléfono de una vez de una vez 55 22 77 85 91 ¿aceptas cambio? si va amigos ya con esta vamos a cerrar este video amigos para los de Chaborruco ven a ver esas llantotas buenas mira qué chulada de camioneta 2006 la Hummer H3 esta viene con un motorcito de 5 cilindros eh esta es la de 5 cilindros viejo 5 cilindros miren amigos un motor de 5 cilindros para que ustedes vean el interior en piel vean ahí lo que trae sus asientos en piel trae equipo de audio dices vamos a ver un poquito vamos a abrir lo que es de este lado por si alguien quiere una Hummer una Hammer ahí está miren se va con el equipo de audio eh qué bonito miren ahí está miren trae una pantalla de tableta eh está pero si bien cuidadita la camioneta ¿qué documentos tiene viejón? doctor original doctor original dos dueños todo pagado 23 todo pagado 23 ya está emplacada vale vale bien bien miren wow 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 quiero bailar quiero bailar quiero bailar a ver a ver what ¿qué es eso? la gente va a querer aprender a bailar conmigo le bajé tantito eh para enseñarle a la gente ahí está ahí está miren ahí está amigos quemacocos su estéreo multimedia su estéreo de pantalla esta es totalmente eléctrica trae lo que son asientos de posiciones y trae calefacción en los asientos ¿verdad? trae calefacción en los asientos motor H3 este motorcito trae lo mismo que la Colorado ¿no? la Colorado ¿no? trae un motor Vortex de cinco cilindros miren para que gastes poquita gasolina gasta como un Jetta gasta como un Bitle de los de motor 2.5 son bien económicas de gasolina estas camionetas bien económicas sale viejón hay que te echar una llamadita va cuídate viejón cuídate que chulada eh amigos no podía faltar otro deportivo aquí para el especial de los chaborrucos 210 mil el Nissan 350 factura original todo pagado 2013 es el modelo equipo de audio y no podía faltar esta belleza ¿cómo ves güera? ¿cómo ves güerita? está precioso ¿no crees? sí mira la verdad es que es un carreto muy bonito está precioso chaparrito compacto boludito me gustan las cantoneras todo este es trabajo que le hicieron exterior al carro se ve parece hasta como un Porsche chulo eh ¿quieres dejarle un número de teléfono a la gente? ¿qué número es viejo? 56 33 62 9 4 6 4 ¿cuánto me dijiste? 210 a tratar 210 ¿aceptas algún vehículo a cuenta? sí ¿businessito? moto o carro auto auto cuenta mayor precio podemos dar diferencia pueden dar diferencia hay que te echar una llamada viejón voy a enseñárselo a la gente miren amigos Z350 deportivo el Nissan miren díganme si no está precioso este también es un carro muy llamativo muy llamativo ahí están los buffer miren para dos personas dos plazas es un super deportivo los carros de dos plazas por eso mismo los hicieron así de dos plazas pues para que no puedas llevar a la suegra ni al suegro metiche ¿de acuerdo? no es cierto los hicieron así para restarle peso y que fueran más veloces pudieran ser mucho más veloces así es muy bonito carro la verdad es que se parece mucho el volante al de la Murano muy bonito carro salimejón gracias gracias ahí está amigos otro carrito más para este especial de chaborrucos de chaborrucos oye llama la atención este carro mucho llama la atención mucho este carro para chaborrucos está muy bonito miren amigos acá me encontré otro Camaro 330 ¿qué modelo es? 2015 2015 RS muy bien cámara de reversa ¿quieres dejarle a ese número de allá va? no ¿quieres dejar un número? sí es 56 33 87 39 14 hay que te echar una llamadita precio a tratar todavía 2014 2014 sale vale este es 2015 sale vale entonces lo voy a enseñar a la gente gracias miren amigos y también por aquí van a poder encontrar buenas camionetonas este me gusta miren acá otro Camaro de otro precio ¿qué tal te parece este güera este color blanco? ¿cómo lo ves? precioso precioso de verdad también llama mucho la atención sí está precioso está precioso y es de piel es de piel es de piel ahí está para los amigos que ya extrañaban el contenido de los el contenido de los los autos ¿cómo se llama? de los autos para chavo ruco pues aquí está miren ahí está RS el Camaro miren díganme si no está padrísimo estéreo de pantalla y este estéreo es original si trae que macocos mira trae que macocos mira pero quiero que vean aquí que trae todos lo que son sus instrumentos para lo que es el aceite presión de aceite batería temperatura de transmisión importante destacar que este auto trae algunos extras como sus tapetes si personalizados mira esos son tapetes ya personalizados y está pues muy padre ya les dejaron el número de teléfono por si quieren pedir información a ver si ahorita encontramos otros deportivones de otra marca para que la gente tenga más opciones de referencia en cuanto a precio y condiciones de los autos de este tipo deportivos así como para chavo ruco miren amigos por acá me encontré ¿vengas a enseñárselo a la gente? miren amigos me encontré otro carrito para lo que es este especial de chavo ruco este carrito también si andan buscando una opción baratita pues este es un carrito también de mucha categoría de mucho lujo el Mercedes Benz 2011 el C300 factura de agencia todo pagado 159 mil pesos si imaginan este carro si le pulen sus faros le echan una pulidita al carro en general pues se imaginan la joya que van a traer en un carro pues de la categoría premium y una buena pintadita la fascia de atrás no hombre está la verdad es que está hermoso este carro está muy bonito el Mercedes Benz ya saben que son vehículos pues caros y pues miren ay cabrona hasta trae los tapetes de la AMG mira ven Brice trae los tapetes de la AMG miren ahí está mira trae los tapetes de la AMG ya viste que chulada puro lujo aquí aquí se respira el lujo como dice Juan Ramón Sainz aquí se respira el miedo aquí se respira el lujo si amigo la verdad es que si no es lo mismo oler un carro pues normal a un tipo de autos de estos de la marca de la categoría premium porque amigos porque no sé porque pero su materia prima de los interiores huele muy distinta a la de cualquier carro miren ahí está su tablero y díganme si no está precioso este viene en versión automática con cambios de paletas al volante tipo fórmula 1 estéreo de city trae este este no trae auxiliar creo que no trae climatronic y la piel yo la veo en muy buenas condiciones pues este yo creo aquí les vamos a quedar a deber el teléfono si quieren venir a echarse una vueltecita pues aquí al vallisco en venta de carpio lo van a poder encontrar amigos ha llegado la hora de los saluditos el día de hoy vamos a mandarle un saludito a Ángel Jordán también a Víctor Sedeño a Juan Pedro Alvarado que nos ve desde Chilapa Guerrero también para los amigos de Mudanzas Bolívar también a mi amigo Lobo Solís a Miguel Ángel Bedoya Correa también a Vargas Perea vamos a mandar un saludito a Reyes Artur también a Dani Méndez también a Luis Adrián Sánchez que nos ve desde Tabasco y hasta aquí los saluditos amigos recuerden que en el video del día domingo vamos a estar anunciando uno de los ganadores de una de las gorritas que están viendo en estos momentos así es de que pónganse abusados en el video del domingo vamos a decir quién es uno de los ganadores y se la vamos a mandar a cualquier parte de la República Mexicana así es de que mis amigos nos vemos en otro próximo video cuídense mucho y hasta aquí dejamos este video el día de hoy y nos vemos en el video estelar del domingo chau